Ahora estamos en Pitalito, en el sur del departamento del Huila, una región con una gran tradición agropecuaria y donde se viene desarrollando el programa de alfabetización apoyado por el Ministerio de Educación con el modelo A Crecer, que en este caso se enfoca en atender las necesidades de educación de la población adulta de las regiones rurales del país. Ahora precisamente se está desarrollando acá una capacitación a los docentes o facilitadores que realizan la alfabetización en el ciclo 2. Estas capacitaciones son claves para mantener la calidad del programa. ¿Qué destrezas se buscan desarrollar en este tipo de capacitaciones que están recibiendo? La destreza que se busca desarrollar es que toda la metodología que sea fácil y que la gente la pueda aprender fácilmente, que la pueda practicar, que sea integral primero que todo, que no solo leer y escribir, sino que seamos unos procesos integrales de enseñarle otras cosas como es lo de agricultura, como es la ecología, como es el medio ambiente. Todo es un proceso integral. ¿Cómo llega uno a saber que el trabajo que están haciendo los facilitadores está siendo efectivo? Muy sencillo. Nosotros hacemos monitoreo diario. Primero que todo, como toda la comunidad está en ese proceso de enseñanza, nuestros presidentes de la Junta de Acción Comunitaria están pendientes, nuestros líderes están pendientes del proceso, nosotros hablamos con ellos, vamos, los visitamos, le hacemos motivación, hablamos con las personas participantes a ver cómo se siente, qué dificultades tienen con el proceso y el diario a diario hay una comunicación verbal y de vista porque hacemos visitas continuas a las comunidades como están en cada uno de los procesos. Ledi, yo sé que te acabo de sacar de una capacitación, pero pues yo no he necesitado hablar contigo. Creo que ustedes se tienen que enfrentar a muchos retos, sobre todo con personas adultas que se están alfabetizando. Exacto, demasiados, muchos retos. Hay un, por ejemplo, en mi caso, hay una persona, una señora que el esposo no la dejaba por celos. Entonces, el reto de uno ya se volvió hasta psicólogo con ellos. Entonces, me tocó ir allá a la casa, hablar con ellos y ya después de unos días de diálogo, ella volvió nuevamente a las clases. Entonces, a eso es que se enfrenta uno. Tú que estás ahí, viendo todo el proceso, ¿cómo has visto la alfabetización que ha cambiado a las demás personas? No, demasiado, aporta mucho. O sea, es una experiencia de vida muy hermosa, yo digo, para ellos, que aprenden muchísimo. No, y también para uno, con ese intercambio del que estás diciendo. ¿Será que podemos conocer, Lady, de pronto alguna de las historias? Sí, claro. Sin el trabajo y el compromiso de todos los facilitadores que se desplazan a las zonas más apartadas del país, donde suelen estar la mayoría de las personas que necesitan alfabetizarse, la meta que tiene el Ministerio de Educación de cerrar las brechas de inequidad a través de la educación estaría en riesgo. Sobre todo en regiones como esta, donde históricamente el acceso a la educación ha sido muy difícil. Ahora estamos viajando a la vereda guandinosa, donde nos esperan un grupo de adultos que están aprendiendo a leer y a escribir, y Jonathan Muñoz, otro facilitador que trabaja con Lady. Bueno, yo sí quiero saber en qué les va a cambiar la vida de ustedes y las de sus familias, con el hecho de volver a clases de nuevo. A mí me ha parecido súper chévere. O sea, aquí en el salón hay compañeros de los que yo estudié con ellos hace más de 25 años, y en este momento pues todos somos como una familia. Para mí fue un, cuando me invitó Jonathan a que estudiara, para mí fue un placer, porque pues yo prácticamente no estudié en un niño hasta segundo, y eso yo no me acuerdo de nada. Y mis hijos me, mis hijos son ya, uno ya es bachillerato, el otro está estudiando el bachillerato, y me dijo, mami, vaya a estudiar. Él me preguntaba algo y yo no sabía nada, ni una suma, ni una resta, ni nada. Pero le digo que gracias a Dios con esto que nos dio, el alcalde nos dio esta oportunidad de estudiar, para mí ha sido muy bueno volver a estudiar, y sí, sí he aprendido. Nosotros es una oportunidad porque nunca es tarde para aprender. Yo no he podido estudiar por la situación económica, y ya que se da esta oportunidad es muy bueno, porque además hay gente que, o sea, de los que estamos aquí, todos hemos tenido situación económica muy baja, y entonces eso nos ha permitido que nosotros no salgamos adelante, y entonces esto es una oportunidad para volver a empezar. Y ojalá que esto nos sirva para seguir. Mi sueño es tener un sueldito para mantener a mis hijos bien y arreglar mi ranchito. Eso sería para mí. Y ayudar a mi mamá para que salga adelante. Porque ella dice que ella está vieja, pero entonces, a mí me gustaría que ella, pues al menos, sea una persona que, que así sea viejita, pero entonces, que salga adelante. Para eso era. Hermosa. En cada uno de los adultos que aprenden a leer y a escribir hay una hermosa historia de superación, muy inspiradora, que demuestra la importancia del programa de alfabetización. Para muchos, de hecho, no importan las dificultades o esfuerzos que van a asumir para cumplir con sus deberes académicos. Ese es el caso de doña Matilde Rodríguez, quien, pese a sus avanzados problemas de visión, decidió asistir a las clases acompañada de su nieta. Bueno, yo veo que tú vienes, ¿qué? ¿Con tu nieta? Sí, doña, yo vengo con mi nieta, que me ayuda para mirar, porque yo la visión es poca. Ya tengo 52 años y se me dificulta para mirar. Entonces ella viene y me colabora aquí con la lectura o decirme esto así, abuela. Entonces es la que me acompaña para el estudio. El acceso a la educación con igualdad de oportunidades y a cualquier edad es un factor determinante para cerrar las brechas de inequidad y así contribuir al desarrollo que este país necesita. Hoy hemos conocido historias bellísimas de personas que no se rinden y que luchan por sus sueños. Es ahí donde nos dimos cuenta cuál es ese poder transformador de la educación. Hasta aquí Escuela Colombia, educación de calidad que se ve.